Estamos de vuelta amables televidentes en nuestro último segmento relacionado con el programa de hoy el diálogo y la coyuntura guatemalteca. Para tratar este tema nos han acompañado Úrsula Roldán, Aniceto López y Marco Vinicio Cerezo Blandón. En el segmento anterior terminamos con algunas reflexiones y una pregunta que tiene que ver con la participación fuerte como alternativa a la situación de imposibilidad del diálogo real, constructivo y transparente que estamos viviendo en Guatemala. Y lo decimos sobre todo a partir de lo que ha sucedido los días de ayer y hoy en relación con la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral en el Congreso de la República, pero no solo en relación con eso, sino en relación con una historia ya larga de conflictos que se dan y que pensamos muchas veces hubieran podido realmente resolverse si el diálogo fuera un mecanismo real en nuestro país. La pregunta entonces sobre la posibilidad de una participación de la sociedad fuerte frente a esta situación es lo que quedó sobre la mesa y es entonces la pregunta ¿Qué le voy a hacer en primer término a Aniceto López que nos visita desde San Miguel Ixtahuacán? Pues bueno, en este punto quisiera aportar, para llegar a un proceso de diálogo es necesario llegar bien informados, llegar bien preparados para poder aportar. Yo estoy totalmente convencido, partiendo desde mi comunidad, que estamos invadidos fuertemente por los medios de comunicación de gran avance, que nunca informan de todos estos procesos, desde contenido de leyes que están a favor de las comunidades, entonces por supuesto, ahí nosotros perdemos mucho, aunque tengamos los espacios pero también no estamos apropiados de lo que vamos a ir a hacer, definitivamente no se construye nada. Creo que uno de los retos es de que los medios de comunicación informen a la población, las autoridades locales también se tomen la molestia de informar a la población, en ese sentido desde el gobierno central, el estado guatemalteco tiene que priorizar bastante la liberación de información a los habitantes, de lo contrario si se niega toda la parte favorable para los vecinos de las comunidades, definitivamente no va, cualquier proceso de diálogo no va a tener fruto, porque ahí terminaría nuevamente en imposición, por desconocimiento de todos estos contenidos. Yo ahí diría que serían algunos retos que hay que hacer y luego, por supuesto, los movimientos sociales ahí van a continuar y ahí está también el espacio para podernos informar nosotros, porque ahí encontramos un espacio para participar. Muchas gracias Aniceto. No sé si Marco Vinicio tú quisieras aportar en este... Definitivamente, yo creo que lo que tenemos que hacer es ponerle un apellido al diálogo, yo creo que hay que dialogar para cambiar y a dialogar para perder el tiempo no tiene sentido, yo creo que tenemos que irnos a sentar a dialogar para cambiar las cosas. Ahora bien, eso implica relaciones de poder e implica voluntad política, eso requiere de mayor movilización, nosotros siempre desde el movimiento ambiental hemos planteado la necesidad de una articulación de todos los movimientos afines al desarrollo sostenible. Me parece que los movimientos agrarios, indígenas, de mujeres, de jóvenes, de diversidad sexual y ambientalistas, de consumidores, son movimientos que tal vez tienen intereses muy sectoriales y particulares, pero que son afines en cuanto a su visión de lo que debería de ser el cambio. Tal vez no estemos de acuerdo en lo que quisiéramos a 50 años plazo, pero probablemente sí estemos de acuerdo en lo que queremos a 10 o 15 o 20 años plazo. Y me parece que parte del proceso de cambio es la articulación de todos los movimientos de cambio para ir creando esa fuerza social, ese poder social que pueda llevarnos a un diálogo en el que estemos en condiciones de pedir cambios concretos. Yo creo que el diálogo solo tiene sentido si va a desembocar en cambios concretos. Y aquí, por supuesto, también hay que decirlo, hay que recuperar los espacios políticos. El hecho es que desde el triunfo de la ola neoliberal a finales de los noventas, en nuestro país no se ha dado lo que se vio en algunos países de Sudamérica, una recuperación de la conciencia ciudadana y el surgimiento de una nueva izquierda, como lo llaman en Sudamérica, acá en Guatemala y en algunos otros países de esta región, pues el espacio político fue copado por las ideas conservadoras, fue copado por el paradigma autoritario, en gran parte vinculado a la violencia criminal. La gente pensó que un gobierno autoritario podía vencer a la criminalidad y se olvidó que un gobierno autoritario también viene con toda la carga de las ideas conservadoras y neoliberales. Entonces, me parece que tenemos que recuperar los espacios políticos, tenemos que articular movimientos sociales y tenemos que ir al diálogo, pero exigiendo compromisos vinculantes con cambios concretos. Ya, bueno, Úrsula, solo quiero decir que me llama la atención lo que dice Marco Vinicio sobre si estamos de acuerdo en el corto plazo y no en el largo plazo, o es más fácil ponerse de acuerdo en el largo plazo, pero en el corto plazo, donde hay intereses en juego, es tal vez difícil de acortar, ¿verdad? Sí. Bueno, yo coincido en que hay diversos movimientos en este momento que tienen una misma visión, diría, de cambio, ¿verdad? Y tenemos intereses realmente complementarios en función de un desarrollo sostenible, de un mejor vivir para las comunidades y de salir de esta situación de pobreza y vulnerabilidad social y ambiental que tenemos hoy día. Yo sí creo que es el corto plazo donde tenemos que tratar de construir, para mí la alternativa antes del diálogo es construir esa fuerza social política de los movimientos sociales. Y para construir esa fuerza política de los movimientos sociales, la única manera es con una alianza sostenida, eso quiere decir que no solo con una coyuntura nos pongamos de acuerdo, sino en función de cuál es realmente nuestro programa en función de este país, ¿verdad? Y de las problemáticas principales y en función de la complementariedad de liderazgos, o sea, yo creo que hoy hay diversos liderazgos, tenemos a las comunidades indígenas con todo su planteamiento frente a la extracción minera, por ejemplo, tenemos a las autoridades tradicionales indígenas que tienen otros planteamientos, al movimiento campesino, tenemos también a los estudiantes que han hecho su lucha, o sea, yo creo que hay muchos movimientos a las mujeres que están también trasladando muchas de su enfoque y de sus demandas a las luchas sociales en general. Yo creo que hay mucha movilización, hay mucha participación, hay resistencia, pero necesitamos construir esa fuerza social. Claro, tenemos grandes enemigos, la represión es una de ellas, o sea, la represión no ha terminado y es un enemigo contra el movimiento social, la desinformación por parte de los medios de comunicación social masivos, y por supuesto las propias debilidades internas del movimiento social, que decía, todavía no hemos logrado resolverlas después de lo que ha sido el desgaste, digamos, de estos años del proceso de paz y lo que fue el mismo conflicto. Entonces, yo creo que como movimiento social tenemos más retos en este momento que retos frente al diálogo. Yo primero me iría a construir esa fuerza social de movimientos sociales con esa multiplicidad de liderazgos y con esa complementariedad de visiones y de estrategias frente a un país diferente del que tenemos. Yo quiero agradecerles su presencia aquí. Quisiera darles 20 segundos para una última participación y de ahí nos tendríamos que despedir. Comenzamos contigo. Muchas gracias. Yo diría que este gobierno tiene una necesidad de aprender a dialogar. En apenas, en menos de un año hemos visto el fracaso de la iniciativa de la reforma constitucional, el fracaso de la iniciativa de legalización de drogas, lo que ocurrió en Totón y Capán, el fracaso de la reforma educativa, el fracaso ahora de la ley de desarrollo rural y la alta conflictividad vinculada a la minería. Todos estos son ejemplos de un fracaso total de la actitud autoritaria de querer imponer cosas sin pasar por un diálogo previo y por una construcción previa de acuerdos. Y esto que se le aplica a este gobierno se le aplica al país en general. Y si queremos seguir avanzando en la democracia y avanzar al desarrollo sostenible y no sucumbir a más de lo que estamos viendo, necesitamos diálogo y necesitamos construcción de acuerdos. Gracias. Dos minutos. Solamente para agradecer el espacio que me concedieron, ¿verdad? La invitación, la verdad muy importante para nosotros desde la comunidad y partir de estar aquí ha sido muy importante. Pues agradezco y por supuesto dejamos también el tema en especial San Miguel y Estahuacán, como otros municipios que están afectados por la minería. Estamos en ese proceso de diálogo con el gobierno para la implementación de las medidas cautelares. Primer paso, han tenido ya los primeros errores en San Miguel y Estahuacán que a través del tiempo nosotros vamos a ir denunciando también porque la cuestión sigue. Gracias. Vamos a tener que cerrar ahí y quedarnos con las últimas palabras de Úrsula. Agradecemos entonces a Úrsula Roldán, a Niceto López y a Marco Vinicio Cerezo Blandón su presencia hoy para ayudarnos a comprender la difícil problemática del diálogo en la coyuntura nacional. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.